...tiempo de un partido que en Peñarol hoy tenía un equipo confirmado, lo hacía en la mañana en punto penal en vivo, lo dijo Saralé, dijo juega tal y tal y jugaron todos los que había dicho. Nacional con la sorpresa de Rafa García como saguero junto con Orihuela y aparte volvía a ser titular después de un tiempo Santiago Rodríguez. Partido que se jugó en el estadio campeón del siglo, con esas banderas que desplegaron hinchas, con árbitros que reclamaron por justicia, se cumplen seis meses del asesinato de Andrés Polero y con los equipos que así iban a la cancha. Con la presencia de los dirigentes, el último clásico del doctor Barrera como presidente del club atlético Peñarol, el Chori Castro, uno de los jugadores que hoy también volvía a tomar la titularidad, Nacional volvía a insistir por el trío de mediocampistas con el que jugó gran parte de este intermedio, Neves, Emiliano Martínez y Trazante. Con esa camiseta homenaje a Diego Armando Maradona iba Peñarol a la cancha, así salía el equipo encabezado por Cristian Rodríguez. El grito del presidente electo, ahí estaba Nacho Rubio recibiendo a este Peñarol que ingresó con esta camiseta a jugar este encuentro y el nacimiento de los hinchas. Después, en algún momento vamos a tener tiempo, lo van a decir nuestros compañeros. En un partido de puertas cerradas, ya te adelanto, Nacional denuncia esta situación. Mañana estará denunciando en la Asociación Uruguaya de Fútbol la situación que se vivió en las tribunas del campeón del siglo. Esto es un tema que lo tendría que controlar la AUF y no denunciarlo, un club. A mí me parece un tema para que la misma Asociación Uruguaya de Fútbol con gente que estaba en el estadio pudiera analizar lo que pasó. Esta es la primera del partido, una falta de Urreta. Miren al árbitro. La falta de Urreta que se da en el comienzo del juego. El árbitro la sanciona, nunca la analiza para ver si es para amonestación o no falta contra Santiago Rodríguez. No iba un minuto de juego cuando se da esa incidencia en el campeón del siglo. Los tricolores comenzaron con un 4-3-3, con Santi Rodríguez abierto a la derecha, con Castro a la izquierda, las elecciones que hizo Jorge Jordano. En Peñarol, un delantero de referencia, Matías Britos. Y en el comienzo del partido se paró detrás de él Facundo Torres. Facundo Torres que termina siendo la gran figura que tiene Peñarol en el partido, sin lugar a dudas. Vamos a esta pelota quieta, gran atajada de Sergio Rochet, tras el tiro de Urreta Vizcaya. Una bola parada muy complicada también para el arquero, que igual tuvo que volar para poder sacarla. La bola iba muy bien dirigida. Sí, una vez más, una excelente intervención del mejor golero que tiene en este momento nuestro país. En esta Nacional iba en búsqueda del gol en el área Mirasol. Y ahí el primer gran reclamo de los tricolores viene por parte de Santiago Rodríguez, que es el que cae en la marca junto con Joaquín Piquerés. Una vez más, la incidencia entre Piquerés y Cajelmacher. No hay sensación de penal por parte del lateral de Peñarol. En esta Formiliano es el que termina sobre Sergio Rochet y cruzándose con Gonzalo Bergesio. Seguimos con el resumen de este primer tiempo. Vamos a tener de todo. Y un bloque largo de polémica con Gustavo Cieler, que ya está pronto. Y con todos nuestros compañeros que van a analizar lo que sucedió en el Clásico. Pelota quieta, salta entre tres jugadores. Gonzalo Bergesio y logra dirigir la pelota rumbo al arco. Tres jugadores cerca de Bergesio. En un momento incluso, las marcas de Peñarol empezaron a molestar a ciertos futbolistas de Nacional. Con Neves marcándoselo permanentemente a Jorge Giordano. ¿Qué hace con el silbato, Saralegui? Se lo hicieron retirar, por supuesto. Para el complemento, cuando se dieron cuenta que estaba con un silbato. Pero lo hizo sonar en el momento. No, pero era evidente que no podía estar con él. Bueno, pero si no lo haces sonar, ¿qué problema hay? Evita cualquier problema. No salga con un silbato a dirigir un partido. La pelota quieta, Peñarol lo iba a llevar a las primeras alegrías de la tarde. En realidad, todas las alegrías de la tarde están relacionadas a una jugada de balón parado. Miren esta. Sale lejos del área quien era el 9. Britos le da la chance a Facundo Torres de encarar a Cougo. Falta de Cougo. Lo que reclamaba Peñarol era... Iban varios cortes ya del mismo jugador. Miren esto. Pelota quieta y gol de Peñarol. Gol de Formiliano. Empecemos a buscar también, porque esto es un punto para poder entender qué es lo que pasó en Nacional, que no controlaron a uno de los mejores cabeceadores que tiene Peñarol. Un hombre con goles clásicos, atención al movimiento del zaguero y a la soledad con la que logra conectear entre dos jugadores tricolores. ¿Quién lo seguía? Ahora lo terminamos de chequear. ¿Quién era el jugador que estaba con él? La cosa que demuestra también lo técnico que es a la hora de cabecear Formiliano, porque una cosa es ganar la posición, saltar más que los rivales, y otra cosa es dirigir a la pelota a un lugar donde él la dirigió. Peñarol arriba, ya en el primer tiempo. Nacional no iba a reaccionar rápido, de hecho tuvo muchos problemas, como para generar un equipo enlentecido. La verdad que jugó en una segunda o tercera velocidad. Igual mejoró bastante en el segundo tiempo. Ahí aceleró un poco más. El choque entre Cajelmacher y Bergesio. No sanciona infracción Pablo Jiménez, no parece verla tampoco por parte del capitán de Nacional. Como lanzando a Castro, que intentaba aprovechar un sector que no era el más firme de Peñarol, el lado derecho. Llega esta falta. Pero además se resbala a Robert Herrera a la hora de cerrar, y por eso llega antes Cajelmacher. Esta falta le cuesta a Gonzalo Castro la tarjeta amarilla, por el pie. Por esa situación, por el pie izquierdo del futbolista tricolor, se gana la tarjeta amarilla bien exhibida por el árbol. Sí, una jugada riesgosa esta de Castro. Riesgosa contra Cajelmacher. Fue amarilla, pero tampoco estaba tan lejos si subía un poco más el árbitro. En esta jugada, yo creo que evidencia algo que le sucede muy seguido a la borda. Ante una mínima presión, opta por sacarse la pelota hacia un costado. Acá la jugada no arranca de un tiro libre, pero sí arranca de un lateral. Nacional recibe un gol de un lateral, en el que hay varios méritos de jugadores de Peñarol. El primero, quien saca la pelota. Segundo, quien controla y utiliza mucho mejor el cuerpo que Rafa García, Cebolla Rodríguez. Y después el movimiento que hace Terán para poder el 2-0. Recibir ese gol de lateral evidencia los errores que en ese momento desnudaba el fondo de Nacional. Buen saque de piqueres y todo lo que hace Cebolla Rodríguez, que no solamente lo deja por el piso a Rafa García, sino que aparte se toma un segundo para levantar la cabeza y darle el gol a David Terán. Segundo gol que anota frente a Nacional, este futbolista que ya había puesto el empate en el juego del torneo de apertura. 2-0, era una ventaja importante y más para un equipo de Nacional que no estaba jugando ofensivamente, no estaba siendo un equipo que lo complicara Peñarol ofensivamente. Una falta de Herrera, ya empezaba a complicarse también por el tema de reiteración, se las cuenta Jiménez. Y era el primer jugador en Peñarol amonestado, el lateral derecho. Sí, la amonestación no es por la infracción de Herrera, queda claro en el gesto de Jiménez, la cantidad de infracciones que venía cometiendo el lateral y por eso la amonestación por parte del árbitro. Llega la jugada del gol, el tiro parecía ir hacia la mitad del arco, no parecía ser muy complicado el tiro de Neves, pero rebota en el camino en Formiliano y se transforma en una pelota inalcanzable para Kevin Dawson y Nacional revivían el partido más allá que estaba muy lejos de jugar bien. Se desvía en Formiliano, no deja de ser gol de Gabriel Neves que consigue en un momento fundamental algo de oxígeno para Nacional, para irse al descanso al menos logrando descontar. Dos a uno, arriba Peñarol, que ya en esa primera parte había demostrado en muchos momentos que estaba mejor desde lo colectivo y que en individualidades había futbolistas que se destacaban más, como por ejemplo el Cebolla en el primer tiempo y ni hablar también Facundo Torres. Sale bien lejos la borda a acompañar el movimiento de Urreta y en el costado, donde la borda no estaba porque estaba más arriba, le ponen una muy buena pelota para la diagonal de Britos, una falta que yo creo que pudo haber evitado Rafael García. La reacción es bastante tardía ante la pelota que le ponen en su espalda, bien amonestado. Y así empezaba también a cargarse de amarillas el equipo tricolor, terminó con cinco jugadores amonestados, ni que hablar de los expulsados que son muchos más de los que se vieron en la cancha, atención a eso. Gran jugada de Facundo Torres y notable definición de zurda de este número 10, que volvió al nivel que no había mostrado en este intermedio, pero que sí había mostrado en gran parte del torneo de apertura, jugó un gran clásico. El primer tiempo terminado, detallen, ahora digo algo más, escuchamos a ver cómo se fueron por el túnel, bueno era poco ahí lo que se veía, pero digo el primer tiempo termina. Con Nacional atención, moviendo del medio y encontrando la igualdad, 10 segundos. El primer cambio Nacional lo hace en el vestuario, lo manda a 3 a jugar de 4, y miren cómo arranca el partido, el segundo tiempo, un gran pase profundo para Castro y el gol después de Santiago Rodríguez. Es curioso que un equipo que arranca un tiempo, en este caso como Peñarol, le tocaba defender porque el que mueve es Nacional, tome un gol de esta manera. Yo digo, es un error. El que vimos el segundo gol de Peñarol que nace de un lateral, es un error grosero de la defensa. Y recibir un gol en el momento en el que se mueve el partido, se mueve la pelota para el segundo tiempo, también es un error. Es un error de los importantes, porque Peñarol estaba parado bien, no había un jugador adelantado, no había nada raro. El equipo estaba plantado en la cancha, sin embargo, con un pase profundo, Castro termina rompiendo a la defensa de Peñarol. Sí, al error sumar a la distracción, creo que eso es lo que termina generando que Nacional a los 10 segundos aproveche esa situación y se ponga en igualdad en el partido. Miren todo lo que pasa, cuántos toques hay. Vergesio, Neves, Castro y Santiago Rodríguez. Cuatro jugadores en ocho segundos hicieron que Nacional estuviera 2 a 2. El equipo tricolor levantaba el partido después de haber estado perdiéndolo hoy, perdiéndolo sin una posibilidad a la vista de reacción. Castro levantó un montón en el segundo tiempo, fue la figura de Nacional. Y acá le pone una pelota para Vergesio. Vean cómo la reacción de Nacional después de los dos es buena también. Llega esta jugada. Miren la ubicación de Jiménez. Jiménez cobra falta de un jugador de Nacional contra Cebolla Rodríguez. Sin embargo, miren cómo está, Trasante. Me pegó un codazo, clarito, lo de Trasante. Esta no es la mejor imagen del Cebolla Rodríguez, sino que es esta, en la que se ve con mayor claridad la situación del antebrazo y mano de Rodríguez en el rostro de Trasante. Igual te digo, no termino de entender qué falta cobra de la Ruta. Porque aparte corta el juego dándole un tiro libre a Peñarol. Nacional tenía este tipo de situaciones, donde por ejemplo, Treza, que estaba de lateral derecho, terminó con una diagonal dentro del área. Una respuesta de Dawson ante un tiro que venía de afuera. Y se abría una posibilidad de que Peñarol lo podía llegar a contragolpear, porque Nacional a veces acumulaba mucha gente en el ataque. Miren esta. Sin lateral derecho, Peñarol lo ataca en ese costado. Y define rápido, no define bien en esta torres. La de Torres es la culminación de esta jugada, en la que Dawson termina despejando. Ahí nace la incidencia que luego Torres termina desviando sobre el arco de Rochette. Una de las atajadas de Dawson. Pero la mejor de Dawson va a venir en el final. Una de esas atajadas de las que Dawson... Solía tener. Sí, del Dawson del bicampeonato de Peñarol. Cambio en Peñarol, se fue Urreta y entraba Agustín Álvarez Martínez. Martínez a jugar con un doble nueve Peñarol. Miren este esfuerzo de Torres, la aguanta. Y después pone un cambio de ritmo con habilidad. Un jugadón en esta misma de Facundo Torres. Es terrible lo que hace, porque una pelota perdida totalmente para la mayoría de los jugadores. Y Treza, que había ingresado hacia pocos minutos en el partido, se termina ganando la tarjeta amarilla. Y aparte ya lo condicionaba también. Estamos hablando de que Treza estaba como lateral derecho. El partido seguía dos a dos. En los tricolores creció mucho en el segundo tiempo Emiliano Martínez. Miren este arranque del Chori Castro. Contra un amonestado Robert Herrera, que no logra cerrar. Y otra vez Castro desequilibrando ahí. Yo creo que ya era un momento en el que Peñarol y Zarelegui estaban pensando en la variante. Amonestación para Cajelmacher. Que le pega con la izquierda. La falta es con la izquierda. Va a trabar con la derecha, pero lo interrumpe en el movimiento con la zurda. Una situación de un córner a favor de Nacional. Miren cómo va a terminar esta jugada con Castro y con una opción clara también para Cogu. Que venía detrás, pero lo busca a Vergesio. Y acá hay uno de los primeros pedidos de Nacional de penal. Miren la reacción del árbol enseguida. Nada, nada, nada. Acá el partido empieza a cambiar. Con esta jugada que reclama Nacional, la mano de Piquerés. La pelota pega en la mano. Ya discutiremos si era penal, si no era penal. Pero acá es donde el partido empieza a cambiar. Ya analizó todo. Siegler en la previa. Lo va a analizar ahora en vivo. Así que lo vamos a esperar a Gustavo. El partido seguía 2-2. Miren cómo Nacional volcaba mucho su juego hacia la izquierda. Donde Castro era la manija del equipo. Cargó con Nacional en el segundo tiempo. Cogu en el ataque. Chance para Cogu. Y de repente la pelota vuelve a golpear en un brazo de un jugador de Peñaroli. Y el árbitro, el mismo gesto. Nada, nada. Y es el segundo gran reclamo de Nacional. La particularidad en este caso, como decía Martín. El árbitro lo ve. Lo que hace es desestimar la mano de Formigliano. Esta jugada se da otra vez con el árbitro muy bien ubicado. Ahí está. Y ahí está el gesto. Lo ve, lo desestima. Cambios en Peñarol. El Cebolla ya estaba cansado. Bravo de lateral. Sí, y no le funcionó mal a Sara Leguila de Bravo. De hecho, la jugada de contragolpe más importante de Peñarol la genera Bravo. Salía Bergesio. Muy enojado. Sí, cansado. No sé si enojado por las decisiones del árbitro o porque era sustituido. No sé, lo interpreté. No, no. Salió enojado. Claro. Si estaba cansado, si estaba molesto con Giordano. Lo sé. Yo creo que el cambio era indiscutido porque estaba fundido. Muy buen movimiento otra vez de Britos. Ganándole la espalda a Koubo. Lo anticipa muy bien, pero no define. Incluso Britos pide que es tiro de esquina esta. Según Britos. Y hay que ver si Koubo no llega a cerrar con la pierna izquierda. Jugada de gol, ¿eh? Una jugada en un muy buen movimiento. Cuando empezaba a llover en el campeón del siglo y de manera copiosa. Va abajo Bravo. Recién había entrado, pero la falta es para tarjeta amerilla. Y la bronca también del chileno. Que quiso anticiparlo. Y la falta es dura. Contra Emiliano Villar. Trindade, que se mantuvo todo el partido en esa misma posición. Empezaba Peñarola a jugarle a Facundo Torres. Porque aparte, Treza estaba amonestado. Torres aguanta a ver si moviendo un poco la pelota le sacaba una ventaja. Enseguida, Treza iba a tener una ayuda. ¿Para qué? La ayuda de Santiago Rodríguez. Una falta durísima del jugador vendido al grupo City. Que contra la racha se hace acreedor de una amarilla innecesaria. E indiscutible por parte del árbitro Jiménez. Al partido le iba a quedar todavía más jugadas polémicas. No puede cortar en esta Emiliano Martínez. Miren el arranque de Torres. Falta de la borda. El árbitro la interpreta como tarjeta amarilla. Una amonestación más en Nacional. Que en total acumuló seis en el partido. O sea, hizo amonestaciones. Castro seguía en la cancha. Saca una falta en esta. Había también ya un agotamiento físico con Castro. El técnico decidió no sacarlo. Tenía en el banco la opción de Lórez. Incluso la opción también de Pablo García. Aunque se va jugando a perfil cambiado. Sin embargo, no los colocó en ese momento. No ha sido opción recurrente Lórez para Jordano. Tuvo partido como titular. No ha sido opción de recambio. En estos últimos partidos. Y en el momento de salir a buscar los partidos. Entró Nahuel Pan. Ariel Nahuel Pan. El número 45. Se fue Brito. Los Peñanos seguía teniendo un doble nueve para el cierre del partido. Pelota quieta. Y aparece Nahuel Pan. Que logra, cabecea muy incómodo. La pelota igual va hacia el arco. Y ahí estaba Sergio Rochette. Sí, cabecea Nahuel Pan. Y después toca en la borda. Una más de los tricolores. Al segundo palo. Quien aparece ahí es Emiliano Martínez. Miren cómo va a darse esta jugada. Cuántos jugadores de Nacional que estaban ahí en una posición de ataque, ¿no? El árbitro acá entiende que no hay falta contra Orihuela. Y no hay nada. En realidad lo que hay acá es una simulación. Una simulación de Orihuela. De esto ya hablamos. Nacional lo denuncia en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Colaboradores, hinchas, no sé lo que eran. Que estaban en la lista de gente que Peñarol quiso que estuviera en el estadio. Miren esta jugada. Peñarol sale con un pelotazo de Nahuel Pan. La deja corta a Treza y arranca a correr. Bravo, que hace o tiene una intervención muy importante. Y después la habilidad de Terán. No entiendo cómo no define él con tanta calidad. Y aparte un jugador que tiene el arco. O sea, tiene una mejor relación de arco que otros jugadores. Tiene un dejo de polémica esta jugada. Porque ¿qué es lo que va a reclamar Peñarol? La expulsión de Treza. Que va a cortar. El árbitro otorga ventaja ante esa infracción. Y el que termina molestado Facundo Torres por el reclamo. Acá está. Lo de Treza. El árbitro que aplica la ventaja. Porque la pelota continúa en poder de Peñarol. Y luego esta situación que se termina diluyendo en el ataque. Pero lo vamos a analizar. La de Treza con Gustavo Siegler. Y acá la modificación de Jordano. Bueno, la salida de trasante del campo de juego. El ingreso de Claudio Jacob. Sí. Es una jugada esta recién que es increíble como Peñarol no la transforma en gol. Pelota quieta para Peñarol. Va David Teranz. El árbitro le marca una mano. Una reacción por lo menos del jugador de Peñarol. De buscar el contacto con el brazo. Miren este pase. Es un pase decisivo en el partido. Lo pone Garry Cajelmacher. Y después llega esta falta. Un cierre tardío. Imprudente. De la borda. Una falta para mi gusto indiscutible. Del zaguero por derecha que Nacional tenía en el segundo tiempo. Acá la única amarilla es para Cougo. Y es por la protesta. Y acá vamos a ver la falta de la borda que estaba amonestado. Y que termina cometiendo esta infracción. Abajo es falta del zaguero tricolor sobre Torres. Sí. Le gana la espalda muy bien Torres a Treza. Que aparte estaba amonestado. Y va al cierre. Yo creo que eso es indiscutible. Lo tenía que hacer la borda. Pero va de una manera imprudente. Como no pudiendo frenarse. Y por eso se lo llevó por delante. Viene el penal. Que curiosamente lo tiraba Agustín Álvarez Martínez. Lo pidió Formiliano. Atajada del arquero. Vamos a analizar todo. Si se adelanta Rochette. Si hay una invasión exclusivamente de un jugador de Peñarol. O si hay una invasión compartida. Vamos a analizar todo en instantes con un Gustavo Bociel. Es el gol de Ariel Nahuelpán. Y los reclamos de todos los jugadores de Nacional al árbitro. Y alguno del asistente no tenía nada que ver. Por lo menos en lo que Nacional reclamaba. Llamativamente había algún jugador que reclamaba posición adelantada. Eso no termina de descolocar al asistente. Que únicamente en esa jugada tenía que marcar el gol o no gol. O el adelantamiento de Sergio Rochette. Pero tiene un pie en la raya. En ese momento no ataja el penal. La pelota sale. Y fijate donde termina atajando Rochette. Pero si tiene un pie... Fijate donde termina atajando Rochette. Pero si tiene un pie en la raya. No tiene nada que verlo posterior. No vamos a hablar ahora con Siegler. Con VAR este penal se repite. Si era únicamente la situación de Rochette. Si tiene un pie en la raya, no. Es el cambio reglamentario. La única duda es... Para mí la única duda que había era si Rochette no tenía ningún pie en la raya en el momento en que sale. Es una flagrante invasión de Nahuel Pan. Claro, pero yo lo que digo es sobre lo de Rochette. Porque yo tenía alguna duda sobre la posición de Rochette. Y acá llega una excursión. ¿A quién fue? El preparador físico de Peñarón. El Nacional ahí hace... O Jordano ahí mete unos cambios. Tirando la gancha a Sebastián Fernández. Y miren lo que va a hacer el arquero de Peñarol. Qué atajada brutal que hace Kevin Dawson contra Papelito Fernández. Y en la contra hubo un arranque a pura calidad de Papelito Torres. Y una falta durísima. De desastre indiscutible. Pero también inteligente. Sí, inteligente es porque cortó una jugada que podía terminar con... Yo creo que termina siendo una decisión que es muy inteligente de Neves. Que acerta la resolución que es lógica por parte de Jiménez. Esta es la atajada del partido. Mirá que la de Rochette en el penal vale mucho también. Pero lo que hace Dawson es una barbaridad. El Nacional terminaba con 10. Tras la expulsión de Gabriel Neves en este gran arranque de Facundo Torres. Al juego le quedaba todavía algún minuto. Había dado 6. Bueno, esto es insólito. Cuando se va expulsado Neves lo insultan desde el lado de Peñarol. Eso genera la reacción de dirigentes y asegados de Nacional. Y otra perla más para un partido a puertas cerradas con incidentes en la tribuna. Bien, y así termina. Un partido muy polémico. Con este 3 a 2. Y la alegría de Mario Saralegui. Es que... Que bueno, no se sabe si este fue el penúltimo partido. O si habrá algo más. Y este es el cierre. Del final. Todo lo que pasa en la cancha. Bueno, lo estamos viendo igual. Ahora sí que lo podemos ir comentando. Esto es todo lo que sucede. Yo no sé cuál es el disparador. Pero algo... Alguien habló. Algo dijo algo. Bueno, la emoción de Barrera que se va con este triunfo. Muy emocionado por el valor que él le da en el cierre de su gestión. Y acá empieza otra historia. Cuando se van los jugadores. Antes había entrado el plantel de nacionales.